Hermano, ¿cómo estás? Soy el representante del Chevo. ¿Chevo? Sí, el Chevo. No sé quién es el Chevo, déjame revisar a la agenda. ¿Cómo no vas a saber quién es el Chevo, hermano? No sé qué. Métela, sácala, métele, sácala. No lo conozco. ¿Cómo no lo vas a conocer, brother? Que lo que, que lo que. No está en la agenda. ¿Qué pasó, primo? ¿El Chevo, papi? ¿Qué onda? ¿Ahora sí sabes quién es el Chevo? Vamos a tocar, papi. ¡Nadie te conoce! ¿Qué pedo, perro? ¿No nos aquí vamos a entrar? Espérate, papi, ya va a salir algo. Tranquilos, ya va a salir. A, E, I, O, U. No puedo terminar con tantas penas. ¡Más espérate! ¡Más espérate! ¡Más espérate! ¡Más espérate! ¡Más espérate! ¡Más espérate! ¿Quién es ese Máje, loco? No sé, es Máje, no jodan la puta. ¿Y ese Máje, el Chevo dónde jalió? Nadie lo conoce, ese perro. Ay loco, ocupo una cerveza Por el poder que me endorga la Liga de Justicia Yo declaro marido y mujer Me debe estar abandonado Aquí llegó el mariachi Y hoy se debe señores Mi mamá me dijo que yo soy guapo Y que me quite de los sapos Que beba poco y no me ponga loco Porque ella sabe que a mí me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Me patina el coco Me patina el coco Me patina el coco Yo ropo donde quiera que yo voy No me creo Dios, pero yo sí sé quién soy Tengo tantas labias que me dicen te lo doy Las mujeres de los que no creen lo que soy Un talento nato Que le ayuda a los novatos Palos que me copian el estilo y los zapatos Pero buen tarima no cantan lo que yo canto Tengo una máquina que le brinda los aplausos Cla, 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 cla Que le brinda los aplausos Cla, 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 ja, ja, ja Que le brinda los aplausos Tengo un par de mujeres con corazón roto No soy millonario ni tampoco soy buen mozol Lo que ya le cutilo que le pone es a oco Tengo buena pinta y que a mí me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Me patina el coco Ando tranquilo por la calle yo camino Con un relo caro que siempre me hace ver fino Pido dos botellas me las traen al camerino Siempre que salto pa'l escenario ando encendido Tengo un club de fans, varios países Nunca me he olvidado de mis raíces Tengo a Dios que siempre me bendice Y un maldito flow que se escucha te embelice Vendo la movie de HBO Para los videos siempre ando un cadenón Pa' quedar en mi casa un tremendo maquinón Y para los problemas siempre tengo un pistolón Mi mamá me dijo que yo soy guapo Y que me quite de los sapos Que beba poco y no me ponga loco Porque ella sabe que a mi me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Coco, 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 coco Me patina el coco Siki, papi, papi Me patiné el coco, me patiné el coco, me patiné el coco, díselo Pumper, jajaja, el bebé bote, el chebo, díselo Mr. Pills, la patilla, pa' nosotros, DJ Industry, jajaja, díselo Genio, genio, sí, la real sociedad, jajaja, ey, el chebo, ah, uuua. ¡Gracias!